Seguimos con propuestas culturales porque ahora es momento de invitar a la gente a que se sume a esta segunda parte del ciclo Doble Horizonte, nos va a explicar bien de qué se trata el director de la Casa de la Cultura, él es Sebastián Bergalio Bueno, mucho gusto Sebastián y bueno, contanos de qué se trata este segundo encuentro Bueno, un gusto, buenas noches a todos y todas Se trata del segundo encuentro de un ciclo que se llama Doble Horizonte Que es un ciclo que combina música y dibujo en vivo con diversos artistas de Paraná y de toda la provincia Es un ciclo que arrancó el miércoles pasado, se transmite a las 21.30 horas por el canal de YouTube de la Casa de Entre Ríos Que es Casa de la Cultura Entre Ríos, de la Casa de la Cultura, perdón, Entre Ríos Y bueno, es la segunda edición, es un ciclo que va a continuar durante todo el mes de julio 21.30 horas, nos pueden seguir ahí por las redes o por el canal de YouTube En esta oportunidad se va a hacer una experiencia que es bastante nueva, digamos Porque el músico, en este caso una música que es Valeria Pais Va a estar acompañada por Julián Pereira de Concordia Él va a estar dibujando directamente desde Concordia Y se van a transmitir los dibujos que él hará en vivo Sobre, digamos, sobre la misma apuesta Así que bueno, estamos tratando también de unir ahí gente de toda la provincia Para que pueda participar de este ciclo Muy bien, bueno, decíamos que es el segundo encuentro Esto, lo que va a suceder el viernes También va a poder, la persona que no pueda verlo Lo puede ver en la página de YouTube Sí, efectivamente, los videos, una vez que se termina el vivo Quedan subidos en la página de YouTube Pueden disfrutar del de Agostina Firpo y Julieta Bataus Que son músicos y dibujantes de acá, de Paraná Ese ciclo, esa edición fue el miércoles pasado También a las 21.30 y ya quedan subidos Después de la transmisión en vivo, los videos quedan subidos Así que los pueden ver ahí Para que puedan disfrutar de las distintas ediciones del ciclo Muy bien, y bueno, y desde la cultura Se tuvieron que ayornar a lo que es la pandemia Estos nuevos modos de expresarse en la cultura ¿Cómo piensan seguir con respecto a las actividades? Bueno, sí, como todos y todas Tuvimos que ayornarnos a este contexto A esta coyuntura de pandemia Logramos, bueno, acomodar un poco el equipo El equipamiento y el equipo Los compañeros y las compañeras ahí de la Casa de la Cultura Pudieron ayornarse también al trabajo Este tipo de producciones Que es por el momento lo que nos permite Digamos, la situación realizar Así que vamos a seguir haciendo ciclos de este tipo Que se transmitan vía streaming o vía redes O sea, tanto por el canal de YouTube O por las distintas redes Hasta tanto podamos tener algún tipo de apertura Para trabajar con público, digamos Para actividades presenciales Perfecto, se sigue trabajando a full Entonces recordémosles a la gente El horario y bueno, y cómo pueden hacer Para poder ver todo lo artístico Que van a presentar el miércoles Bueno, ciclo doble horizonte El miércoles a las 21.30 horas Por el canal de YouTube De la Casa de la Cultura de Entre Ríos Lo encuentran como Casa de la Cultura de Entre Ríos Ahí también van a poder ver Los videos que vayan quedando De los distintos ciclos Y todo el material que vayamos subiendo ¡Gracias! ¡Gracias!